A propósito de estos temas, voy a tener el gran gusto de saludar a alguien que hace mucho tiempo que mira la economía con ojos productivos, porque viene del sector productivo, y que además es alguien que no tiene pelos en la lengua y que viene marcando lo que... A propósito de la casta, que todos estamos de acuerdo que había que acabar con todos los curros, bueno, hasta ahora, la casta verdadera, creo que no se toca, y mejor que él, no lo va a explicar nadie. Ingeniero Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, ¿cómo anda usted? Jorge Chamorro lo saluda. Un gusto hablar con usted, hacer la catarsis que a veces me permite hacer. Sí, yo por suerte ya la hice, así que... Ahora lo escucha usted, descanso un poco. Antes que nada, una pregunta. ¿El CONADU que usted coordina adhiere al apagón de todas las entidades de usuarios, de consumidores de todo tipo, por el aumento de las tarifas, de los peajes, de todo? Sí, lo que pasa es que esa movida de una multisectorial, más que todo en la provincia de Buenos Aires, que compartimos su postura, que la gente no resiste más, se olvida de lo que está haciendo el gobernador Kicillof justamente con las concesiones viales, de eso no abre la boca, de los tarifazos de peajes fenomenales que ha implementado el gobernador, ¿no? El autovía 2, la ONCE, a tal punto que tome nota, un camión para ir a Mar del Plata, ir y vuelta, va a pagar 29 millones de pesos solo de peaje, en la autovía 2, la ruta intermediale a ONCE, a esa que se muere el combustible, etcétera. Y eso incide en el costo de transporte y por ende en todos los precios de la economía. O sea, nosotros como Comité de Usos Reales tratamos de dejar la política de lado, porque cada uno defiende sus intereses, así que si bien estamos de acuerdo en la postura que los tarifazos no se soportan más, pero deberían abarcar también todo en general, y no específicamente el tema de la luz, el gas, o sea, de las concesiones viales no abren la boca. Así que bueno, en ese sentido quiero ser bien claro, objetivo, nosotros no somos políticos, somos críticos de los años 90, con el sistema vial, a pesar de la cantidad de gobiernos que han cambiado, y mantenemos nuestra postura, sea quien sea. Y eso es lo que yo a veces veo, que no hay objetividad, y a veces se manejan respecto a algún espacio político en particular. Y nosotros defendemos el interés general. El sistema del menemismo de los 90, de peaje, como usted toda la vida denunció, que agarraron prácticamente el 80% de lo que había hecho el Estado Nacional, y pusieron el cobro de peaje, y en eso se sustenta todo. ¿Usted sigue criticándolo? Sí, sí, es que ahora estamos volviendo a los 90. Estuvimos reunidos con el ministro de Transportes, con las autoridades de Vialidad Nacional, y nos han manifestado lo que se está haciendo público, lo que mencionó el vocero presidencial Adorne, respecto a que se van a concesionar nuevamente, la red vial nacional, bajo el mismo régimen nefasto, fasto, inconstitucional, disparatado, de peaje que se implementó en los 90. Volvemos a hablar de lo mismo. E inclusive se está hablando de una tarifa para el automóvil cercana a los 10.000 pesos. O sea, si usted se imagina el transporte de cargas que paga por eje, va a pagar aproximadamente 50.000 a 60.000 pesos en cada estación de peaje. Una locura total, un disparate. O sea, las concesiones viales han sido un fracaso, una estafa vial, y a pesar de lo que en los 30 años transcurrido, seguimos con más de lo mismo. Así que bueno, lamentablemente, veremos cómo las sigamos batallando, que esto también pasa en la provincia de Córdoba, con las concesiones cordobesas, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, y encima algo muy grave, que los gobernadores quieren que la nación le pase rutas nacionales a las provincias, van a poner más peaje, como ha pasado en Córdoba, que le pasaron la ruta nacional 19 al gobierno cordobés, con una concesión a 30 años, un disparate, y agregando nuevas estaciones de peaje. O sea, no se dan cuenta el disparate que es esto, cómo incide el costo de transporte, y bueno, pero insisto, volvemos con más de lo mismo, lamentablemente. ¿Podría dar esos datos tan concretos? ¿Cuánto para el sector productivo? ¿Qué significa la red de peajes entonces? No, a ver, como ustedes dicen, esto no es un peaje, es un impuesto al tránsito, que afecta a toda la comunidad, tenga o no tenga un vehículo, y desde ya afecta al sector productivo, porque como es un nuevo costo, no es un peaje, es un impuesto a la circulación, se traslada automáticamente al costo de transporte, y por ende a todos los precios de la economía. Que eso es lo que dicen falsamente, dicen que el peaje es bueno, por lo que paga el curso del camino. No es así, porque es como un impuesto al tránsito, que afecta al que tiene o no tiene un vehículo. Usted compra un kilo de hierba, y está pagando el peaje, compra un litro de leche, y está pagando el peaje. Usted va en un micro, y paga tantos pesos por un pasaje, y está incluido el peaje en el costo de ese pasaje. O sea, es una barbaridad esto, y el peaje es el pago de una contraprestación, no es un cargo económico, no es un costo. Y bueno, insisto, es un gran negocio con la obra pública, inversión cero, riesgo cero, que estamos padeciendo de los años 90, y aparentemente, como vino a la mano, va a seguir de por vida esto. Entonces, bueno, es una desgracia la verdad, Jorge, esto no se puede entender cómo se comete el mismo error, y con los ejemplos que hay, porque esto ha fracasado de los años 90 a la fecha. ¿Y por qué esto, con todos los gobiernos, perdón, estoy un poco afectado de la garganta, ¿por qué con todos los gobiernos, sean populistas, de centro, de derecha, radicales, peronistas, esto sigue pasando? ¿Qué hay atrás de esto? Es una caja política, ya lo hemos dicho, las estaciones de traje son una caja para los amigos de cada gobierno, porque, como usted dice, cambian los gobiernos, seguimos con lo mismo, y las autoridades que nombran en las concesionarias, o en los centros reguladores, etc., son partidarios del gobierno que es de turno. Usted fíjese, reitero, en la provincia de Buenos Aires está toda la gente del Frente Renovador, del peronismo, que aclaro, no tenemos nada contra los espacios políticos. Ocurre que usan esto como una caja política, insisto, todos los gobiernos, no es responsabilidad de uno. Entonces tenemos una empresa, Corredores Viales Socioeanónima, que maneja todas las rutas nacionales, que creó Guillermo Oriete, Eche y Macri, el peronismo la criticaba con razón, cuando llegó Alberto Fernández y Gabriel Catropodis, siguieron con lo mismo. En la provincia de Buenos Aires tenemos a UASA, una empresa paralela a Vialidad Provincial, que la creó la Vienciole, la siguió María Eugenia Vidal con Cambiemos, y ahora el gobernador Kichirov. En Córdoba tenemos Camino de la Sierra, Socioeanónima, otra empresa, entre comillas estatal, que maneja toda la red de accesos a Córdoba. Y esas empresas, aclaro, solo se limitan a cobrar el peaje, y encima son deficitarias. Empresas burocráticas que actúan en forma paralela a las Vialidades Nacional y Provincial. O sea, una locura, y eso demuestra a las claras que es una caja. Y yo le digo que investigue quiénes forman parte de esas empresas, quiénes son las autoridades. Los amigos del poder, de cada gobierno. Entonces, bueno, es así de fácil esto. Y encima juegan con la vida de la gente, ¿no? Pagamos peaje para matarnos, ¿no? Porque ni siquiera nos brindan un servicio adecuado. Encima nos toman de tontos, ¿no? Ahora, del otro lado estoy pensando, alguno puede decir, eh, bueno, es muy fácil criticar y ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería la solución para ustedes? Hay muchas propuestas y proyectos presentados en las distintas legislaturas a nivel nacional y provincial para implementar un proyecto vial en serio. Como usted muy bien dice, no es solamente quejarse o reclamar. No, en nuestro caso tenemos propuestas, proyectos de ley que son cajoneados, que no se tratan. También está el famoso proyecto del fallecido doctor Laura con algunas críticas que nosotros también hemos hecho, que era un proyecto para autopistas, libre de peaje, con toda hora terminada, para hacerla dentro de la red vial nacional. tomaba en cuenta los caminos rurales también, el tema del ferrocarril y también ha sido cajoneado y se ha presentado en distintas oportunidades esa propuesta. Y bueno, insisto, pues nadie se quiere meter y porque aparte todos los gobiernos, todos los representantes de estos gobiernos, legisladores, son cómplices de más de lo mismo. Entonces no hablen la boca, pues son cómplices de este gran negocio que se originó en el 90 y que han seguido, como decíamos recién, a pesar de los cambios de gobierno. Yo les recuerdo los radicales con razón, criticaban a Menem y cuando fue presidente de la RUA siguió con lo mismo. Kirchner, Néstor Kirchner dijo se acabó el peaje de Menem, seguimos con lo mismo. Cambiemos, dijo cambiamos, no, era aumentemos, aumentaba las tarifas todos los días, no era cambiemos. Vino Alberto Fernández con Katopovic y seguimos con más de lo mismo. Y ahora tenemos a Javier Miley que aparte él dice y compartimos que hay que cumplir la Constitución Nacional. Bueno, presidente de mi ley, elimine los peajes que son claramente inconstitucionales por no hay camino alternativo y por la doble imposición. O sea, que tiene coraje para muchas cosas, que tenga voluntad, decisión y coraje para terminar con este curro que son las concesiones viales a nivel nacional y dé el ejemplo para que Kirchner haga lo mismo en la Provincia de Buenos Aires, que lo hagan en San Luis, que lo hagan en Córdoba, que lo haga Maxi Pujaro en Santa Fe, que nos están rodeando de garitas por todos lados y encima, le digo más, hay provincias como Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, que a su vez quieren poner más peajes provinciales. O sea, nos van a robar de garitas cada 30, 40 kilómetros. ¿Qué pretenden que andemos el Zulqui a caballo? Entonces, la verdad, le digo, Jorge, es increíble. Ahora, Ricardo, me pongo en abogado del diablo. Desde la óptica del narcocapitalismo de mi ley, diría, pero, o sea, usted, dígame, usted, yo le estoy diciendo que quiero bajar el gasto, que quiero déficit cero y usted me quiere encajar al Estado Nacional el costo de la ruta, de todo. No, no, perdóname, primero que el Estado es responsable de la red vial, le gusta o no le gusta, primero. Segundo, los fondos están, no es que no hay plata, porque están impuestos a los combustibles, las retenciones agropecuarias, lo que pagamos con neumáticos, lubricantes, no se olvide que tener un vehículo implica pagar falsos peajes, impuestos a los combustibles, BTV, grabado de autopartes, patentes, seguro, mantenimiento, IVA, ganancias, ingresos, ¿qué más nos quieren cobrar los que tenemos un vehículo? Entonces, ya que él quiere administrar bien los fondos, administre como corresponde, que el Estado Nacional como corresponde se haga cargo de la seguridad vial, etcétera, y haga un proyecto vial reasignando el impuesto a los combustibles, que no se lo roben más. Pero bueno, es muy fácil decir, bueno, le doy las rutas nacionales a las provincias, hacerse cargo, no señores, el Estado Nacional se tiene que hacer cargo. Y aparte, le aclaro a mi ley, que es economista, que sepa, y él lo sabe, que un camino no es un gasto, es una inversión donde usted baja, logra bajar los costos de transporte, mejorar las economías regionales, con una buena red vial baja el índice de accidentes y siniestros viales, desarrolla el turismo, hay un montón de beneficios que usted genera si el impuesto a los combustibles se asigna como corresponde. Reitero, el camino no es un gasto, es una inversión, señores, y hay que buscar un método adecuado de financiamiento vial, que no es el peaje con cabinas en ruta, para que el camino genere riqueza. Y bueno, pero insisto, seguimos con más de lo mismo, esto es un gran negocio y un negociado para la patria contratista, el club de peaje, los amigos del poder, inversión cero, riesgo cero, y bueno, es muy fácil, insisto, es lamentable que se vayan a tomar de lo mismo. Se anima Ingeniero Lasca, recuerdo que estamos hablando con el coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, Ricardo Lasca, ¿se anima Ingeniero a decir qué grupos están atrás de este negocio, aparte de los políticos que ya los nombró? No, no, supuestamente no lo sabemos, porque también se habla de licitaciones a nivel internacional, pero acá de todo esto, y es lógico, porque es así, siempre está la patria contratista, el club de peaje, sí que lo digo, son todos estos señores que están en el tema famoso de los cuadernos, Elroyo, Dicasa, Electroingeniería, Eunequian, a ver, ellos no son los culpables, el culpable es el poder concedente que propone estos negocios brillantes, y los empresarios no son tontos, mirá qué lindo, mirá en una ruta construida, ya la pagaron con los impuestos los tontos de la gente, no hay que poner un peso, bienvenido sea, ahora, son unos inmorales porque están jorobando a toda la comunidad, pero bueno, el empresario es que gana plata, entonces es el poder concedente, el gobierno nacional, provincial, etcétera, es el que tiene que ponerse a trabajar en serio y no brindar esto, aparte, claro, las concesiones viales tienen carácter de servicio público, es como el gas, la luz, el agua, no hay entra regulador, no hay marco regulatorio, y aparte tienen que tener tarifas razonables, porque es un servicio público, y una renta razonable, cosas que no hacen, porque no hacen absolutamente ningún tipo de inversión, porque las horas de envergadura que uno puede ver que se han hecho, las pocas, la autopista Rosario Córdoba, la ruta 12 y 14 del Mercosur, no la hizo el concesionario, se hizo con fondos del Estado Nacional, Ah, mire usted, eso no sabía. Claro, créditos del BID, créditos externos, porque uno viaja... ¿Cómo es esto entonces? ¿Y para qué tiene la ruta entonces? Pero es lo que le estoy diciendo, y se limitan solo a correr el peaje y la plata que se recauda, como no hay tránsito suficiente, se gasta en el costo operativo que tiene la estación de peaje, entonces no se vuelca plata al camino, entonces, cuando usted hace una autopista Pilar Pergamino o un pedazo de autoria en la ruta 5 o en la 7, se hace con fondo del Estado, no se hace con fondo del peaje. Y eso es claro, el que viaja dice, che, qué lindo, mirá la autopista Pilar Pergamino, la plata la pusimos, no, la pusimos todos nosotros con fondo del Estado, o sea, pagamos peaje para nada, para bancar a estos señores. Ahora digo yo, ahora están poniendo, por lo menos en los accesos a la capital, este sistema electrónico donde no tenés cabina de peaje, ¿eso cómo lo evalúan ustedes? No, no, eso sería lógico, ¿por qué? Porque usted baja el costo operativo tremendo que tiene el pago manual o el telepase con la barrera. Lo que pasa es que el pago con los arcos electrónicos que toman la patente también tiene un costo de instalación y un costo de ese mantenimiento de ese sistema. Es mucho menor, por supuesto. Pero claro, como está el señor Facundo Moyano, que creó el nefasto sindicato de empleaje, él está peleándose porque, ¿qué va a pasar con los empleados de empleaje? Bueno, señores, lo lamento, busquen trabajo, a mí si me echan de mi trabajo, no me dan una cabina de peaje de regalo, me indemnizarán o buscaré trabajo, que eso emociona y tiene beneficencia a los usuarios. Porque los usuarios vial, la gran mayoría, hay gente de laburo, nosotros como agrónomos, yo soy del Centro de Ingenieros Agrónomos, los veterinarios, un viajante, un comerciante, un transportista de carga, de pasajeros, hay gente de laburo, no es el que va a verañar a Mar del Plata o va a las sierras de Córdoba, no señores, entonces bueno, nos toman de tontos y encima tenemos la presión de este sindicato, porque es verdad, pobre la gente que trabaja en la cabina, bueno, habrá que reubicarlos, pero no tenemos por qué estar bancando esto nosotros, aparte está la realidad nacional, que la están destruyendo premeditadamente, porque no le pasan fondos y todo el mundo se la agarra con vialidad, uy, tal ruta no está mantenida, y es porque la están desmantenendo, porque quieren seguir con este régimen nefasto de un falso peaje de impuesto al tránsito, dejando a realidad nacional que es el organismo rector de la política vial, un organismo emblemático, que lo quieren destruir como lo vienen haciendo de los 90, como también en realidades provinciales, como en la provincia de Buenos Aires, y bueno, es así esto, Jorge, mire, insisto, y esto viene no de ahora, todos hacen lo mismo, y le aclaro también, aparte de los proyectos viales, hemos presentado un proyecto también cajoneado y apoyado por muchas provincias para crear una comisión de seguimiento del impuesto a los combustibles en el Congreso, para que los gobiernos no se roben esos fondos, y lo cajonearon, no lo tratan, y el propio Banco Mundial, estuvimos reunidos con el Banco Mundial, no podían creer la cantidad de dinero que se recaudan del impuesto a los combustibles y que sea malversado y no sea, digamos, controlado por los usuarios, por los usuarios viales, el agro, el transporte, no lo podían creer, por eso tuvimos esa iniciativa de crear una comisión de seguimiento en el Congreso con la participación del sector agropecuario, del transporte, nosotros como usuarios viales, como agrónomos, para controlar y que esos fondos no se debíen al Fondo Vírico, a los jubilados, al FONAVI, no dirijo esa plata para hacer una infraestructura vial. Ingeniero, me queda un minuto y no quiero dejar de cerrar para la gente común, usted está claro, el sector productivo, como ya lo explicó, los fletes, logística, termina impactando en el costo de la gente común, pero veo cómo es esto, la gente, esas cosas, lamentablemente, no se preocupan o le interesan y vive el día a día. ¿Cuánto va a salir hoy por hoy? ¿Cuánto sale ir a la costa? ¿A la costa o para Entre Ríos, yendo para los lugares del litoral? ¿Cuánto sale? Lo más disparatado es lo que pasa, como te dicen las concesiones de la provincia de Buenos Aires, donde hoy un viaje de vuelta en automóvil sale más de 20.000 pesos porque tiene que pagar dos peajes en la Buenos Aires de La Plata y dos peajes en la Autovía 2 que hoy le aclaro, en la Autovía 2 se está cobrando 4.300 pesos más el aumento que viene ahora que nadie lo está diciendo en San Boromón y en Maipú cuando en una ruta nacional están pagando 1.200. O sea, el señor Kichirov no se da cuenta que está cobrando tres veces más que en una ruta o una autopista a nivel nacional que genera una especie de desigualdad y discriminación, ¿no? Y eso multiplíquelo por eje, saque la cuenta porque un transporte de carga paga 4, 5, 6 veces más. Lo que le decía recién, si usted toma un cañón que hace 20 viajes mensuales Buenos Aires más de plata al año paga 29 millones de pesos. Pero no se dan cuenta que es una locura, que es un disparate eso. Y bueno, y ni hablemos de las autopistas urbanas, ¿no? Acá en Capital Federal que es algo escandaloso, ¿no? Donde para atravesar la ciudad de Buenos Aires un auto paga 3.200 pesos por 14 kilómetros y multiplíquelo por eje, ahí sacará lo que paga un transporte de carga solo para atravesar la ciudad, ¿no? Una locura esto. Bien, este, hace 30 años que venimos hablando y no hay caso, si el negocio... Acá no lo quiero ser honesto, hemos logrado pequeñas batallas, no hemos logrado ganar la guerra, porque hemos logrado sacar 3 peajes en la ruta provincial 6, donde no viaja nadie, no hay tránsito, era inviable, hemos logrado sacar un peaje en la ruta 188, en la ruta nacional 11, que a propósito la dejaron venir abajo, que ahora todo el mundo está quejándose, porque sacaron... Bueno, pero ¿por qué? premeditadamente la dejaron venir abajo, está destruida, y ahora Maxi Pujaro dice, démela que yo voy a poner el peaje. Y el general gobernador de Santa Fe, ¿no se dio cuenta que fue un robo, que fue un fracaso el peaje en la ruta nacional 11? ¿Y quieren volver a más de lo mismo? Por eso digo, todo una estafa, una gran caja para todos, y no se dan cuenta cómo afectan, insisto, no al usuario real, a toda la comunidad en su conjunto. Y hay fondos, a veces hay fondos, manejenlo como corresponde. Bien, siempre es un placer escucharlo, ingeniero, y igualmente, de alguna manera, apoyan entonces ustedes este apagón de consumo que hacen las entidades, con la advertencia de que les gustaría que también aclaró ya, usted, hablen de la provincia de Buenos Aires también. No, de otras provincias, porque, insisto, la concesión vial tiene ese carácter de servicio público, como se están quejando con razón, con el agua, la luz, el gas, entonces, como son casi todos de la provincia, ¿por qué no miran lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con el gobernador Kicillof y el ministro que tiene en infraestructura Catopovi? De eso no dicen nada. La defensoría del pueblo de Buenos Aires, que estaba también presente el representante, no dice nada, avala los aumentos de peaje en la ruta 12, en la 11, que estuvimos en la audiencia pública, aplaudían el aumento de la defensoría del pueblo de la provincia, la verdad, le digo, ahora, claro, como son partidarios del gobernador Kicillof, van y apoyan a Kicillof y critican lo que hace la nación. Entonces, pónganse las pilas y trabajemos dejando de lado lo político, y defiendan a la gente. Ricardo, siempre un placer, le mando un gran abrazo. Un abrazo, gracias por llamar. Un abrazo. El ingeniero Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, con ADUV.